Hola chicos, bien es un nuevo video de Azurling, y pues bueno, hoy estamos en las patch notes del 26 de diciembre Y pues, comenzamos, antes que nada debo decir que estas patch notes van tanto para el servidor global y también para el servidor japonés Y bueno, primer evento, duración 26 de diciembre al 9 de enero, y pues bueno, esto va a decir que evento viene siendo un mapa de evento En el caso de que, pues, las otras etapas, ya saben que el primer día se desbloquean unas, creo que la A, o sea, un ejemplo A1, A2 y A3 Y la B1 y B2, ya se desbloquean hasta los otros días Y pues bueno, la otra etapa del evento estará disponible a partir del 28 de diciembre Y pues bueno, vamos a poder ganar, pues, puntitos, completando las etapas del mapa de evento O, pues, completando las transmisiones diarias, que ya saben que es de hundir o más bien, pues, destruir 15 enemigos Eh, hacer 3, pues, producciones, creo que era Y también puedes hacer un, en modo hard, una vez O sea, tienes que matar al boss, hundirlo, o como se le diga Y bueno, en la tienda del evento vas a poder intercambiar múltiples recompensas Y pues bueno, una de ellas va a ser el crucero heroquino Y pues también en las etapas del mapa del evento También vas a poder obtener al crucero ligero Noshiro Que pues, tanto en dificultad normal como en difícil va a aparecer Pues te imagino que hayan de ser más o menos el de 3 y todas esas cosas, ¿no? Y pues a continuación les mostraré quién es Kino y, bueno, quién es Noshiro Y pues sus respectivas caritas Y pues seguimos con el siguiente evento Que pues empieza desde el 26 de diciembre hasta el 9 de enero Bueno, este evento ya saben que trata de obtener cierta cantidad de puntos Y pues recibir múltiples recompensas Y pues vamos a obtener una de ellas al destructor SR Hibiki Y bueno, este banner de acumulación de puntos estará disponible hasta el 15 de enero Pero la obtención de puntos finalizará el 9 de enero Así que esténse atentos y no se confíen Y pues a continuación les voy a mostrar aquí Energibiki Y pues vamos con el tercer evento Y pues este va a empezar desde el 26 de diciembre al 9 de enero Y bueno, nos vamos a tener que coleccionar cierta cantidad de sellos Mientras jugamos el minijuego este La verdad no nos dicen qué tipo de minijuego va a ser En el caso que dicen que vamos a tener que obtener 7 sellos Y vamos a poder conseguir la skin de Kino Y bueno, dicen que también al iniciar sesión Obtendremos un boleto para jugar el minijuego Y bueno, vamos a poder obtener dos oraciones de buena suerte Gastando ese boleto Y pues esa oración de buena suerte Vamos a poder la canjear por un efecto Que los efectos van a ser oración académica Que pues vamos a reducir el tiempo Que va a finalizar el upgrade de la skin Bueno, de la skin, qué diga Ahí me equivoqué Y pues creo que la oración es a verde Este color verde más o menos es una moneda Y como acá alrededor tiene verde Este evento ya es repollito Pero pues trae diferentes recompensas Así que no está en repollito Y bueno, también está el efecto de buena fortuna Que pues aumenta un poquito el daño de los barcos No, obviamente no va a ser una cosa brutal Pero sí va a aumentar un poquito Y bueno, esta va a ser la monedita de color azul O sea, alrededor Y también está la monedita de color rojo Que se llama buena oración Y aumenta más rápido pues el efecto que gana la secretaria O sea, las que colocan Pero ojo, aquí hay algo dudoso ¿Será para todas las secretarias? ¿O solamente para la que esté disponible? Eso es una gran duda Que ahorita se me acabó de preguntar en mi cerebro Pero ni idea Me imagino que van a recibir todas las secretarias Este, un aumento de afecto O sea, va a aumentar un poquito Ya saben que al colocar las de secretaria Aumentan un poco su afecto Pues me imagino que va a ser igual Y bueno, aunque se obtienen dos oraciones De buena suerte Solo se puede activar un efecto a la vez O sea, si se le exigen esta buena oración Ya no vas a poder, pues Tener buena fortuna a la vez ¿Quieres uno o el otro? No puedes tener las dos cosas O bueno, las tres cosas O sea, te puedes tener un efecto activo Y bueno, si dijiste No, esta de buena oración no me gustó Voy a cambiarla por oración académica Pues puedes, este, canjearlo Bueno, cambiarlo más bien Y bueno, cada efecto dura 24 horas O sea, que si no te arrepientes Te dicen, ah, la buena oración me gustó Voy a quedármela Y pues bueno, vas a tener 24 horas con ese efecto Y hasta el otro día Pues vas a poder cambiar el que tú gustes Obviamente vas a tener que usar Pues la oración de buena suerte Más una cierta cantidad de monedas O bueno, más bien oro Y pues bueno, a continuación te voy a mostrar La skin de Kinu Y bueno, campaña de año nuevo Duración 26 de diciembre al nuevo de enero Y bueno, vamos a recibir una Tipo bendición de año nuevo Por cada oración de buena suerte Que consumamos Y bueno, si tenemos 7 o más bendiciones De año nuevo Hasta el 1 de enero Vamos a poder recibir la invitación De año nuevo Y bueno, al abrir O más bien utilizar Esa invitación de año nuevo Vamos a poder seleccionar A los siguientes barcos Que están viendo en el video Y pues vamos a el siguiente evento Que ya hasta se me olvidó El que número es Pero bueno, en el caso Que inicie desde el 26 de diciembre Al 9 de enero Y bueno, vamos a utilizar El boleto de lotería Y pues al utilizarlo Vamos a poder obtener recompensas Como combustible Comida y oro Bueno, combustible aquí me equivoqué Y yo siempre le digo petróleo Y bueno Al participar 7 días En este mini juego Iba a decir mini evento Pero bueno, es mini juego Vamos a tener la skin de Signet De Winter Date O como se diga Y es la que están viendo En medio de estas dos Pues tablas Y bueno Al lado izquierdo Estamos viendo la recompensa De la versión japonesa Y al lado derecho Estamos viendo la recompensa De la versión global Así que estén muy atentos en esto Y esto es lo que más o menos Van a conseguir Me imagino que aquí En la versión japonesa También va a estar El bastoncito ese En lugar del pollito ese ahí Pero bueno Continuamos Construcción por tiempo limitado Esa construcción va a estar Desde el 26 de diciembre Al 9 de enero Y pues En el lado de SSR Tenemos a Suruga Con 2% de probabilidades A Ryu Ho O algo así Con 2% de probabilidades A Noshiro Con 0.5% de probabilidades Y en el lado De calidad SR Tenemos a Kazumi De 2.5% de probabilidades A Kino De 0.7% de probabilidades Y pues bueno Aquí no se preocupen Por Kino O Noshiro Del porcito de probabilidad Que tienen Porque Noshiro Se va a poder obtener En las etapas Del mapa de evento Y a Kino Se va a poder obtener En la tienda de evento Así que Ni Kino Está asegurado Pero Noshiro Si Es algo preocupable Porque te van a tener Que farmear En el mapa Que salga O sea Por ejemplo D3 Van a estar ahí Y van a tener que estar Hasta que salga Que me imagino Que va a ser difícil Que salga Y que mal Porque es la que me había gustado Bueno También Suruga Y las demás Pero más Noshiro Y bueno Nuevas skins Para los siguientes barcos Y pues no voy a mencionar A todos Porque son muchísimos Son creo que 14 skins Al menos de este plano Por así decirlo Pero bueno El tiempo de venta Es desde el 26 de diciembre Al 8 de enero Y pues Ryu, Yu, Noshiro y Suruga Son los que van a tener Light 2D Y pues a continuación Van a estar viendo Los Light 2D De ellas Y pues Las skins Que se vienen La gente Simón Es Es Villar Y ¿Puedo decir algo que me gusta? No se ha gustado mucho, aunque no me gusta, me gusta que me recuerda. ¿Puedo ir, ¿no? ¿Puedo ir a las cosas? ¡Vamos, te dañan en la noche! Gracias por ver el video. 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 Y ya saben, si les gustó, dale like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, hasta luego. Gracias por ver el video.